Aunque la pandemia de COVID-19 no está controlada en México, autoridades federales y de algunos estados de la república ya planean el regreso a clases presenciales en próximos días, especialmente en aquellas entidades que en estos momentos están en color verde en el semáforo epidemiológico. En algunas partes del mundo ya ha comenzado el regreso presencial a clases, siendo China epicentro del COVID-19 el primer país en reabrir sus escuelas de manera controlada. En esta nación los alumnos llegan con medidas extremas de prevención, que incluyen caretas, cubrebocas y hasta guantes. En Europa se han comenzado a recibir nuevamente alumnos en países como Alemania, que pese al alto nivel de contagios ha permitido el regreso de los estudiantes, priorizando el distanciamiento social y llevando a cabo un calendario que permite evitar las aglomeraciones en las escuelas. Francia, España, Holanda e Inglaterra también han iniciado el regreso escalonado a clases presenciales, aunque al igual que en Alemania se ha buscado que los grupos sean reducidos. En América, el único país que ha regresado a clases presenciales es Uruguay, en gran medida porque el impacto del COVID-19 no fue tan severo. Sin embargo, en esta nación se fomenta la sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas entre los estudiantes. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.